Sofía Coafer brinda una amplia gama de tratamientos estéticos y se especializa en el área de colorimetría. Nosotros hacemos los servicios de brushing, manicura, pedicura, depilación, hacemos colores, rubios, morena iluminada, balayaz, mechas. Los miércoles y viernes tenemos promoción de hidratación, alisados, todo lo que sea tratamientos capilares. En redes sociales me van a encontrar como en Instagram Sofía Coafer 08, en Facebook Sofía Coafer y mi perfil que también alza mi trabajo Jessica Penayo.